¿Tú me puedes decir qué fue lo que pasó contigo? ¿Tú me puedes decir qué fue lo que pasó contigo? Tu me puedes decir que fue lo que pasó contigo Dime Que fue lo que te pasó yo Que fue lo que te pasó Que fue lo que te pasó Tu tienes que ver con eso Pues eso fue la otra casa Tu tienes que ver con eso Y adóntelo En dos Cómo se llama el otro 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 Algo de mi casa Por tu casa? Por donde? En el campo? Por donde? Jimmy Jimmy Tu conoces radio? No, no Tu conoces radio? Tu no sabe de eso de lo de Vladimir Eh? Si, pero vienen estos Que estás bien Vemos Ah Numero Quienła El motembarrat Te countoniendo De cuál motembarrater Te caes? De cuál moto es porque te te caes? Un metro Un metro ¿De cuál motembarrat ¿Tú conocías al señor? ¿Tú conocías al señor? ¿Qué tú le hiciste a eso? ¿Eh? ¿Y por qué lado por allá que tú vives? De la secada. ¿De la secada? ¿Pero tú no vives para allá arriba? ¿Y a dónde es que tú vives? Yo me fui huyendo para allá. Me metí a ir a mi casa y también salí huyendo. ¿Y a qué tú le estabas huyendo cuando te fuiste para allá? A ver. ¿Cuándo fue que tú le estabas huyendo aquí? ¿Pero a quién tú le estabas huyendo aquí? ¿A quién tú le estabas huyendo? ¿Por qué te estabas huyendo? ¿Por qué yo te estaba huyendo? ¿Por qué? ¿De qué te estabas huyendo? ¿Eh? ¿El robo de qué? ¿A quién te mandó? ¿Alguien te mandó? ¿Alguien te mandó? ¿Alguien te mandó? Yo salí huyendo de aquí para allá. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Alguien te mandó? ¿Alguien o el juicio de tu robo? Hola vecina a mí. ¿Alguien? Alguien a la madrilan y... ¿En qué parte es? Alguien te mandó. ¿Alguien te mandó? ¿Alguien te mandó? de la gente, los dueños de motores.